Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio del anime, ¿vale? Hoy vamos con uno de los arcos que yo más me gustan, que es... ¿Por qué te gustan si no lo has visto? Llevo el día al manga, el anime no lo había visto nunca, ¿vale? De hecho hay cosas en el anime que me están gustando más que en el manga, pero bueno, eso ya creo que lo hablaremos más avanzados cuando llegue el momento. Hoy vamos con el arco de la isla de Drum, o de Drum. Un arco que para mí es un arco muy, muy bonito, en el que conocemos a Chopped, uno de los personajes más entrañables de esta obra. Sí es verdad, sí es verdad que creo que es un arco que peca en exceso de capítulos. Por eso yo, junto al método que se llama One Piece, que es una serie de gente que ajusta los capítulos de One Piece para que se parezcan mucho más al manga, y yo he cogido, y bueno, le metí un poco de tijera también personal, he cogido también parte de lo que sería la película y las partes que sí funcionan y que recortan bastante, las he sustituido por la otra, bueno, a total que al final este arco, en vez de durar 6 horas como duraba todo junto, dura 3 horas y 19. Lo cual, bueno, me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad de tiempo que ahorras en tu vida. Luego, si queréis, cuando estemos más avanzados, comprobamos cuánto tiempo te tiras en ver cada saga con el método este, si queréis. ¿Vale? Entonces, arco de isla de Drum. Conocemos a Chopped. Entonces, tenemos por un lado la trama de un señor que vive allí, que es el que estamos viendo por aquí, por aquí, perdón, que como se invirtió, por aquí, que a mí, sinceramente, ni me pincha ni me corta, me la repampinfla bastante, y luego tenemos a Chopped, que es un ciervo, ciervo, bambi, no sé cómo, un reno que ha tomado, un reno, perdón, un reno que ha tomado una fruta del diablo, y ahora pues se puede transformar, tiene conciencia y esas cosas, y le gusta mucho la medicina. Entonces, ¿por qué van a estar nuestras camas aquí? Porque Nami está muy malita, se ha puesto mal, y tienen que encontrar un médico para salvarla. Entonces, esta gente, pues, va allí a encontrarlo, y por el camino se encuentra que hay un capullo, porque realmente es un capullo de un señor, que es horrible y que quiere, bueno, pues está atormentando la isla de Drum. Cuando esto pasa, pues, el arco no tiene más utilidad que que llegan a casa, llegan a donde está la... Chopped, con una señora que es como su mentora o algo así, llegan los, llaman Sanji y Luffy, y luego llegan otros señores, se enfrentan a ellos, pitipitada, lo típico que de peleita, aquí lo importante creo que es el pasado de Chopped. Creo que para mí es lo más resaltable y lo más bonito de este arco, que descubrimos como un poco lo que se va contando de la herencia, de la voluntad heredada, ¿vale? Esto que en One Piece se maneja muchísimo, que es cómo ciertas personas pueden influenciar en los sueños de otras y convertirlos en su propio sueño, y eso se llama un poco voluntad heredada, ¿no? Luffy con Roger, Chopped con el médico este que le enseñó, que pobrecillo murió, que no me acuerdo, de los pétalos, no me acuerdo el nombre, y creo que está muy guay, es un arco muy bonito, que ya te toca un poquito el kokoro, Oda mostrando cómo puede partir los corazones con el tema de los flashbacks, y es un arco que a mí me gusta mucho, ya digo, me gusta mucho porque creo que la versión esta es más óptimo, más rico. Hay una película que está basada en este arco, pero no te la recomiendo que te veas porque te podrías comer algunos spoilers de alguna cosa que pasa con Luffy, y no es recomendable verte la... sobre todo la última pelea, porque te comes un spoiler, pero hasta ahí creo que hay cosas que sí te pueden funcionar carónicamente y demás, sí, sí, más o menos, sí. Entonces, ya está. ¿Dónde vamos a poner este arco? Esto es importante. ¿Dónde vamos a poner este arco? En... Aquí, que se ve bien grande, contra. En el top. ¿Dónde lo vamos a poner? Vamos a ver. Isla de Drun. A ver. ¿Es mejor que Orantown? Sí, que Reverse Mondo también, que Whisky Peak también, que Villosub también, que Romandau también. ¿Que Longtown? Sí. ¿Que el Varaty? Yo diría que... que sí puede ser mejor que Varaty, pero no sé yo, ¿eh? Creo que voy a dejarlo después de Varaty. Me gusta, pero creo que Varaty... para mí el Varaty es de los mejor. Es que Varaty está muy rico. Varaty está muy bien. Entonces lo vamos a dejar así, más o menos, y... poquito más. Además, ya sabéis que si me veis con la misma ropa bestia varios días, es que, claro, yo empecé este proyecto y me he picado tanto en muchas cosas que ya he visto. Entonces quiero a ver si me pongo al día ya, de una vez, y por lo menos lo voy subiendo conforme lo voy viendo, no en plan de a... Cuando tengo un hueco, ¿sabes? ¿Qué es eso? Cuéntame qué te ha parecido, qué estás de acuerdo conmigo. No, coméntame en los comentarios. Yo agradezco muchísimo hablar con vosotros en los comentarios, sobre todo de One Piece, porque me flipa. Y ya está. Nos vemos en los siguientes vídeos. Solamente nos quedaría un vídeo más para terminar el Arco de Arabasta, que es la saga de Arabasta, que es el Arco de Arabasta. Así que, nos vemos. Chau.